Dice, tengo que vallar un terreno de forma rectangular que he comprado recordaba que tiene 6 metros de largo más que de ancho tiene 6 metros de largo más que de ancho y su superficie es 765 metros cuadrados ¿cuántos metros de valla debo de comprar? vamos a ver lo puedo hacer con dos incógnitas o con una ¿tú qué prefieres? pues le llamo al largo X y al otro Y dice que tiene 6 metros más de largo que de ancho ¿eso cómo lo expresa en una ecuación? X más 6 no es una ecuación tiene 6 metros más de largo que de ancho ¿X más 3 igual a Y? eso sí mentira no si esto es X y esto Y es justo al revés te va a dar lo mismo X igual a Y más 6 es lo mismo da igual o sea que esto mide 6 metros más que esto pero si lo hace al revés te da lo mismo dice que su superficie es 775 metros cuadrados 775 ¿cómo expresa eso en una ecuación? ¿cuántos metros de valla debo comprar? dice que la superficie es 775 ¿eh? ¿y el área cómo es? ¿y el área cómo es? 775 es igual a X más 6 o sí no hace falta poner X más 6 si le hemos puesto dos incógnitas para poder hacer esto no porque si no te va a dar puedes poner X por X es fácil ¿cómo saca la segunda vez? no sustituyendo despejo la Y igual a X menos 6 y pongo 775 igual a X por X menos 6 tú dirás ¿no era X más 6? bueno según como lo pongas si lo pones así si lo pones de la otra manera ya está y me queda 775 igual a X por X X cuadrado menos 6X me queda X cuadrado menos 6X menos 775 igual a 0 menos B más menos raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado que es 36 menos 4 por 1 por menos 775 partido 2 por 1 esto es 36 más 4 por 775 6 más menos 56 partido 2 y esto es 62 partido 2 que es 31 y el otro que da negativo menos 25 no puede ser así que X tiene que ser 31 e Y que es 31 menos 6 25 y ya está fíjate tú que cosa más fácil y no lejos no lejos